¿Qué es la desaparición? ...un radiograma emitido por la policía, donde dice que mi hermano fue sacado por las fuerzas de tarea con asiento de camaya. ¿O sea que ese fue el motivo por el cual ustedes se levantaron, digamos, de la audiencia? Claro, porque no podíamos seguir escuchando lo que el genocida hablaba, porque todas son mentiras, son agresiones. ¿Se ha hablado? Bueno, nosotros, este es una mega causa, ¿no es cierto? ...donde se van a poner en evidencia 22 víctimas y el centro clandestino, donde fueron derivados principalmente a ese lugar... ...y luego a distintos lugares o al mayor campo de exterminio que funcionó en Miguel Ascuena. Gracias. 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 Gracias.